Ja, 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 quiste sinovial o bolita que te aparece aquí en la muñeca, así. Es como si fuera una canica que te aparece por abajito de la piel y te crece más o menos aquí, ahí así, o puede ser más grande, mira, así de grande, es una bolita que te aparece ahí. Adelante te digo qué puedes hacer, qué no debes hacer, qué hice yo y demás cositas que tienes que saber. Vámonos rápido, pero no te voy a decir por qué te salió esa bolita. Porque es imposible saberlo, son cosas muy difíciles de saber. Solamente sí te voy a pedir que te toques la bolita y si está como aguadita, que se siente como que tiene líquido adentro, igual es este problema del quiste sinovial. Que puede ser molesto, pero regularmente cuando las bolitas son pequeñas no molestan mucho. Cuando son grandes, ahí sí pueden ser dolorosas. No muy dolorosas, pero te puede molestar algo. Sobre todo cuando haces así, la muñeca ahí, es más, sientes en ocasiones como si la muñeca ahí pegara y no puedes darle más. Y que estaba chiquita la bolita y con el tiempo empezó a crecer o que estaba muy grande y empezó a bajar o que sigue estando chiquita y ya no creció o grande. Vaya, es un albur, no sabes cómo se va a comportar. De hecho, muchas de esas bolitas desaparecen solitas, sin hacer nada, con el puro reposo. Ahora, ya tienes esa bolita, te voy a decir qué hice yo, que primeramente te voy a pedir que seas consciente de lo que te voy a decir adelante. Eso lo hice hace como 6, 7 años, un chico inexperto, no sabía ni siquiera qué era esa bolita. Pues haz de cuenta que llegó un familiar y me dijo, Fabian, quítame esa bolita que me salió aquí. Que de hecho no era una bolita, era una bola. Era más grande que esto, era mucho más grande que esto. Y yo nomás me le quedé viendo a la muñeca, ni siquiera sabía qué era. Y él bien seguro llegó y me dijo, ve estos videos que están en YouTube, cómo quitar un ganglio sinovial de la muñeca. Y todos los videos que vimos eran prácticamente chicos en fiestas que tenía, uno de ellos tenía la bolita ahí y llegaba otro y le pegaba con algo ahí, regularmente con un libro. Y taz, tronaba la bolita y se quedaba ya así planito, sin nada. Pues ahí me tienes, viendo videos. Y dije, bueno, puede ser que yo pueda hacer eso. Me atreví y lo hice, era un libro más o menos como esto. Ah, más o menos. Este está muy chiquito, ve. De hecho es un libro ancho, el otro estaba pesado, grandote. Pues te cuento así rápido, él estaba sentado. Ahí me ves, así y tenía como cruzada la pierna así y estaba así, con la bola aquí, distraído, estaba volteando para otro lado. Yo con el libro en la mano, así, lo haré, no lo haré. Lo que pasó aquí, estoy platicando con el Fabian y... ¡Añeñe! Que le di, pero bien duro aquí. ¡Tómala! ¡Ah! Pues así, él me dijo que sintió como un dolor así, no muy fuerte, pero un dolor solamente un momento. ¡Ah! Y ya, vimos en la muñeca y no tenía absoluto... Bueno, era, ya ni me acuerdo qué muñeca era, pero vimos en la muñeca y ya no tenía la bolita. Había desaparecido totalmente. Eso es lo que hice yo. No te estoy diciendo que lo hagas. Primeramente, porque no estoy tan seguro si hice bien o hice mal. Bueno, ahora sí estoy seguro que hice bien porque a él jamás le vino después la bolita. Él está muy bien, muy a gusto. Lo que sucede es que desde ese entonces me di a la tarea de investigar con algunos especialistas. Cuando tenía la oportunidad de ver a una especialista, le preguntaba, ¡Oye, esas bolitas! ¿Qué tan recomendable es hacer esto? La verdad es que ninguno me daba respuesta aceptable. Casi todos eran puras conjeturas que no estaban seguros si era bueno o era malo, pero al menos en mi experiencia funcionó y funcionó muy bien. Fue un golpe así. Mira, te lo voy a explicar. Haz de cuenta que esta es la muñeca y le hice seco. De nuevo te aclaro que esta fue una experiencia personal. Si lo vas a hacer bajo tu propio riesgo, ve más videos, infórmate más, pero al menos identifica que la bolita esté aguadita. No te estoy diciendo que lo hagas, te estoy dando solamente mi experiencia. Ya después de esta bonita historia te voy a compartir seis ejercicios que es como ya una rutina para trabajar esa bolita. Si la tienes ahí regularmente, si está chiquita ahí, te va a funcionar muy bien. Es más, del tamaño que sea, tú hazlos. Número uno, bien simple. Lo primero, como siempre, lubrica un poco. No es estirar la muñeca así fuerte. Si por si no puedes doblarla es moverla aquí bien, pero bien poquito. Mira, así unos 30 segundos aquí. Número dos, en el filo de la cama vas a poner tu muñeca. Así nomás, en el filo de la cama vas a poner tu muñeca y vas a utilizar los dedos como si estuvieras buscando un chicle debajo de la mesa. Como si estuvieras agarrando así, mira. Así, pero quiero que descanses esta parte. Y así, uno y dos. Puedes sentir los jaloncitos porque seguramente la bolita está provocando tensiones. Tres y así diez vecesitas. Este que sigue me encanta y personalmente es de mis favoritos porque casi siempre lo sugiero. La muñeca del problema es este. Entonces, tu mano que va a trabajar es esta. Vas a utilizar ya sea estos dos dedos o aquí estos tres. O toda la mano, depende de cada persona. Aquí está recargada en la cama, en la mesa. Y aquí esta mano va a hacer una compresión aquí. Hay un huesito aquí y de aquí se desprende toda la mano. Aquí como que la aprietas. Pero cuando la aprietas vas a sentir como que la mano se quiere salir. Y como que se quiere desprender de aquí. Aquí, entonces haces unos pequeños impulsos. Uno, dos, tres, cuatro. Si tienes mucha masa aquí, pues si le vas a tener que dar más duro o pedirle a alguien que lo haga por ti. Pero el propósito de esto es que sientas como esta parte que es toda la mano se desprende de todo esto. Pero bien suave y que no duela. Número cuatro. En este número cuatro puedes pedir ayuda o lo puedes hacer tú mismo. Vas a utilizar tu otra mano. Esta mano te va a ayudar mucho. Y te vas a agarrar la mano aquí. Como que quieres jalar otra vez. Pero pon esto bien aguadito. Jalar y cuando jalas vas a sentir como que esta parte se desprende. Pero aquí sí quiero que jales. Cuando jales, haces como para allá y para acá. Jalas y haces para acá y para acá. Como que la muñeca quiere irse. Me voy a poner así. Como que para allá y para allá. Mientras jalas. Lo voy a hacer. Jalas y haces para allá y para allá. Bien suave. Bien suave. Igual unas diez vecesitas. Si te empieza a molestar, obviamente te detienes. Hay que ser un poco prudentes con esto. Número cinco. Y te aclaro. Todos estos ejercicios son con el brazo apoyado sobre la mesa. Si lo puedes hacer así en el aire. Pero no es tan cómodo. Vamos a suponer que la bolita está aquí. Y hay que no se caiga. Y vas a presionar un poco la bolita. Así como para atrás. Y mientras haces esa presión. Haces la mano así. Y así. Bien suave. Antes de ir con el siguiente punto. Gracias a los que ya se suscribieron. Coméntame allá abajo de una vez. Dime. Si tienes esa bolita. Si te la has quitado. Si te has intentado golpear. Que te digo. Repito. No es un consejo que doy. Es una experiencia que te expongo. Que de hecho este último ejercicio es básicamente todo lo contrario. Mira. Aquí tenemos la pelotita. O la canica. O la bolita. Ahí así. Y la detenemos ahí. Ahora. Cuando dobles aquí. La pelotita o la bolita. La vas a empujar hacia allá. Voy a ver si se... Aquí está. Ahí empujas. Y empujas. Empujas. Intenta estos movimientos algunos días. Y ve evaluando si crece o disminuye. Incluye también que tienes que tomar mucha agua. Te tienes que hidratar muy bien. Y sobre todo. Si haces alguna actividad donde utilizas mucho las muñecas. Muy probablemente eso no te está ayudando mucho. Y te está poniendo peor la cosa. El reposo siempre es importante. Ahí escríbelo abajo. Espera, espera, espera. Antes de terminar. Una cosita. No, mentira. No te iba a decir nada. Pero sí estoy un poquito intrigado. Y qué tan grande te creció esa bolita. Escríbelo ahí abajo. Y espero que estos ejercicios que te dé. Pues. Que te hagan mejorar. Como siempre. Como siempre.